Tienes una última noticia sobre el señor Torres. Adelántanos un poquito. Bueno, según nos fuentes también consultadas del Partido Socialista nos dicen que sería el ministro, atención, el ministro actualmente a la cuerda floja del gobierno de Pedro Sánchez, porque hay diferentes investigaciones abiertas respecto a las adjudicaciones millonarias que este ministro, siendo presidente del gobierno de Canarias, adjudicó a empresas que ni siquiera eran del sector sanitario y esas ramificaciones que están siendo investigadas y que han sido denunciadas ya, tenemos una parte en la Audiencia Nacional que se investiga a través del caso Collo, donde Ángel Víctor Torres le dio varios millones de euros a dedo a la empresa de solución y apoyo de gestión a empresas, que es la que está vinculada al caso Collo. Por otra parte tenemos otra empresa denunciada de coches que también recibió una licitación millonaria de cuatro millones de euros donde hay imputados en la Fiscalía Europea y otra tercera parte judicial, otra pata judicial abierta en el juez número 5 de Instrucción de Las Palmas de Gran Canarias con otra adjudicación millonaria bajo el mandato de Ángel Víctor Torres, que también se está investigando por comisiones millonarias y también está en el punto de mira esa adjudicación. O sea que tenemos tres empresas en el punto de mira, tres procesos judicializados y un solo hombre. Ángel Víctor Torres, responsable de esas licitaciones millonarias y por eso se encuentra la cuerda floja en este momento en el gobierno de Pedro Sánchez. Es el ministro de la cuerda floja, así nos dice un fuente del Partido Socialista. Pues María, un placer tenerte aquí y nos vemos mañana. Y no se lo pierda. Un placer, buena noche. Gracias.